Bueno, ya estamos de regreso, estamos en el espacio de Francamente, dentro de la revista de La Una. Se encuentran con nosotros Isabel Padilla y Laura Cuevas, ambas vienen del Foro Cultural La Luciérnaga Azul, donde, bueno, pues aparte de las actividades normales, tienen un evento extraordinario, que es un taller con la escritora Berta Iriart. ¿Cómo están? Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pláticame, antes que nada, de La Luciérnaga Azul para situarnos. ¿Qué es? ¿Cómo funciona este espacio? Es una, sobre todo una librería de libros especializados en teatro, y se ha abierto hacia lo que es las artes escénicas. En este momento tenemos un espacio un poco reducido, pero hay funciones de teatro para niños. ¿Librería y foro también? Sí, sí, también, y se imparten talleres, aparte. ¿Dónde se encuentra La Luciérnaga Azul? En Donato Guerra 127, en pleno centro. Muy bien, hay varios espacios culturales de ahí en la zona del centro, conviviendo. Bueno, y el taller con la escritora Berta Iriart, ¿sobre qué va a tratar? Es un taller intensivo dirigido a dramaturgos, actores, docentes, donde ellos van a aprender en tres días la técnica para escribir, ya sea para escribir una obra propia o una adaptación. La maestra tiene la facilidad de que el que entra a su taller sale escribiendo. Entonces ella viene el 23, 24 y 25 de este mes a impartir el taller. ¿Trabajando todo el día? Sí, bueno, son cuatro horas diarias. Muy bien. Y mencionaban un poco que era también especializado en teatro para niños y jóvenes o es teatro en general? No, es para niños y jóvenes, sí. O sea, teatro dirigido a niños y jóvenes. Sí. Que tiene unas peculiaridades diferentes al teatro. Sí, de adultos. Normal, digamos, o convencional. Muy bien, bueno, pues, ¿esto cómo operaría? ¿La gente se tiene que inscribir? ¿Hay cupo limitado? Sí, hay un cupo limitado a 12 personas y la inscripción sería ahí en la luciérnaga, que como les dije es Donato Guerra 127 o por internet que es luciérnagableu.com. Bleu. Bleu. En francés. Sí, así es. Y el costo es una cuota de recuperación de 1,700 pesos. Muy bien, pues, está ya de cuatro días. Sí. Tres días. Tres días de cuatro horas, sí. Tres días. Muy bien. Y, bueno, Berti Riart, si nos platicas un poco de su currículum para que la gente se anime un poco más. ¿Lo tienes presente? Sí. Bueno, ella es dramaturga especializada, sobre todo en niños y adolescentes. Tiene libros de teatro. Ha ganado el Nacional de Teatro para Niños. Y también tiene libros de Técnica de Teatro, de cómo aprender a escribir para niños o niñas. Y este es ahorita de... ¿cómo se llama? Bueno, para mí es una de las mejores escritoras para niños porque los personajes son como muy humanos, muy entrañables. Y toca temas, este... no sobre la problemática de la sociedad, sino problemática especialmente de los niños. Muy bien. Una de sus obras que ahorita está en gira por todo, digamos, por toda América, es Adiós querido Cuco. Es la historia de una niña que pierde su mascota, pero es enseñarle a enfrentar a la muerte. De una manera muy sutil, sí. Las siete etapas de duelo y todo. Entonces, esa es la forma de escribir de ella. Muy bien. Bueno, pues esto entonces la próxima semana, es el próximo fin de semana después del puente. Sí. Y hay que apurarse para... Sí, ya nos quedan pocos lugares. Ya hay gente inscrita. Sí. Y aparte de estas actividades académicas, ¿qué más ofrece la Lucía Magasur como foro teatral? Nosotros estamos a cargo del espacio para niños, que es todos los sábados a la una de la tarde. Bueno, estamos terminando una temporada, pero inicia una nueva que yo quisiera que Laura hablara sobre ella. Por favor, porque ha estado muy silenciosa. Sí, ¿verdad? Bueno, primero hablar un poquito de la obra que está ahorita, que es el próximo sábado, es el último sábado, que se presenta la obra a la una de la tarde, ahí en la Lucienaga Azul, que es Cantos y cuentos de la Hortaliza. Esta es una obra en la que yo colaboro con Isabel en la parte musical. La obra está escrita por Isabel, son pequeñas narraciones a partir de los bichitos que tenemos en el jardín. Está dirigida a los niños más pequeños, digamos niños de 3, 4, 5, 6, 7 años, porque es una obra de... le llaman teatro de mesa, títeres de mesa. Se cuenta de manera muy cercana a los niños, el material es como muy directo con los niños. Y en este caso, mi colaboración es en la parte musical. Yo interpreto instrumentos que van por medio de los instrumentos, más bien voy creando una atmósfera para que estos bichitos tengan sus interacciones. Sí, son instrumentos muy sencillos, no son instrumentos que vemos todos los días, de manera que es lo primero que llama la atención al niño. El que los instrumentos tienen sonidos. Nosotros tratamos de ir mucho a lo natural, entonces se toca por ejemplo una pequeña marimba africana, se toca un carrillón, son hajas y ciertos instrumentos que todos van... Que deben ser más complicados que los convencionales. Pues más que más complicados, lo bonito es saberlos como compaginar con la parte del teatro. Esta temporada ya está por cerrarse. Hasta por terminar, termina este sábado, así que pues ojalá pudieran acompañarlos. ¿Y cómo les fue? ¿Qué respuesta ha habido en las funciones que ya ocurrieron? Pues nos ha ido muy bien, y nos hemos dado cuenta también de que a los adultos les gusta mucho. Está pensado para niños chiquitos, pero hemos logrado que los adultos también se interesen y como que se involucren en este ambiente que tratamos de crear. ¿Y el foro debe ser pequeño? El foro sí, es pequeñito. Es más íntimo todo. Entonces sí, exacto. Y al final, bueno, pues siempre si surgen preguntas acerca de los instrumentos que llamaron más la atención, etc., pues pueden... interactuamos, digamos, con esta parte con el público. ¿Entonces escribiste la obra y quién hace los títeres? Yo también. También, toda la producción es de Isabel. Y esta que viene... ¿No tienen imágenes? ¿No, no, no, en internet o algo? ¿Eh? No, verdad, imágenes. ¿No han levantado sus imágenes? No, ahorita no tenemos todavía. O sea, ¿tienen redes sociales en la Lucía Naga Azul? Sí, pero no hemos subido lo de la temporada. Pero para que nos compartan, es que es una página de Face. Sí. ¿Cómo se llama igual? Es Lucía Naga Azul... Arte en producción. Arte en producción. Arte en producción. Dijiste la página web, pero eso es otra cosa. Y como librería, ¿cómo está funcionando? Pues... Ah, no, perdón, perdón. No, no, sí, no. No, digo, yo me maravillé de ver que había una librería tan completa en temas de teatro. No, realmente, este... Sí, son pocas las librerías que hay a nivel del país, no solamente... Bueno, León es la única, obviamente, tan especializada, ¿no? Trabajan con Paso de Gato, que es una editorial dedicada a las artes. Y bueno, no sé si, Isabel... ¿Y hay un público para la literatura teatral en León? Sí, este... Lo que son ahorita las escuelas de teatro y los grupos de... Varias universidades tienen ya, los alumnos de la UDL... Sí. Y los grupos en sí, los grupos de teatro que hay también van a consultar. Que también hay un boom teatral en León, ¿verdad? Sí, porque tenemos aparte una de consulta. Una biblioteca. Una biblioteca de consulta. Y está la biblioteca, la librería de León, sí. La librería de León, sí. Al público. Y hay una alianza con Paso de Gato también. Muy bien. Bueno, pues ahí queda la invitación. Ahí, mire, ya encontramos... Bueno, y nada más, completamos nada más que la próxima obra que viene es una leyenda basada en los pueblos de América del Norte. Es una leyenda que se llama La historia de la flor de conejo. Y es una historia muy relacionada con la crisis ambiental que estamos viviendo y con una sensibilización hacia lo que significa hacer pequeños o grandes sacrificios en este caso para lograr remediar la situación que estamos viviendo. Entonces, está muy bonita. La obra tiene muchísimo mensaje. También son títeres de mesa. Toda la producción también hecha por nosotros. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo se la estrenó? El 15 de octubre estrenamos y están a partir de los sábados de octubre. El 15, 22, 29 de octubre ya empieza esa nueva... Es el nuevo equipo, música... Igual, la música es en vivo. Hacemos participar a los niños o al público. Ahora van a cantar. Ahora van a cantar en esta obra. Entonces, se trata de ir de que sea muy cercano, pues... ¿Y salen de la Luciana de Azul a hacer funciones en escuelas o en fiestas privadas? Sí, hemos trabajado con la red de bibliotecas, la feria del libro, en escuelas sobre todo, donde trabajamos nosotros. Para que el trabajo no se quede... Bueno, digo, hay que llevar a la gente al teatro, pero también el teatro tiene que salir. Claro, sí, sí, esa es la idea. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos la información. El taller Convertiría, muchas actividades de la Luciana de Azul, obra que está por cerrar ya el próximo sábado. Otra vez el nombre es... Tantos y cuentos de la hortaliza este sábado. ¿Y la que se estrena en octubre? La leyenda de la flor del conejo. Bueno, pues estamos muy pendientes. Sí, cómo va. Muchísimas gracias. A ver, Laura, lo que quieran comentar, que se nos quede. Pues que los invitamos. Pues que los invitamos y que vayan. La verdad, los espacios para niños, sobre todo así de calidad, la verdad. ¿Es solo teatro? ¿No tienen café o también? Como algunos otros casos. No, no hay café. ¿Teatro, librería? Sí, teatro, librería y biblioteca. Bueno, no es cara las funciones. No, son muy accesibles. Sí, muy accesibles. Y cupo limitado, entonces hay que estar pendientes. Muchísimas gracias. Gracias, al contrario. Mucho éxito a la Lucía Ernega Azul. Vamos, una pausa, continuamos. Tenemos el pendiente de saber qué está pasando en San Luis de la Paz, donde se lleva a cabo una consulta precisamente ambiental, para saber si se instaló o no ahí una planta productora de cianuro de sodio, que la gente no quiere. Vamos a ver qué pasó hoy en la consulta convocada por Semarnat. Cuando regresemos. Gracias.